buenos días amigos y amigas hoy les presento una coronita de cristo con sus flores muy hermosas en color rosa pastel miren qué bonito follaje tiene de guayas flores esta la tengo con tierra revueltas con arena para que no se vaya a abrir porque ya llegó las lluvias si la tengo con pura tierra que reguarda el agua se me pudren por eso está revuelta con arena espero les guste mis plantas o mi coronita miren qué hermosa bueno hasta luego esa es la forma en que las cuido cuando llueve a la tierra le revuelvo arena para que no se me vayan a podrir mis plantas coronas de cristo bueno hasta luego